Lakshmi Pratima, Lakshmi Pratima ¿Y ti? ¿Yá, mam? ¿Tú tó dad kú dí más pachanthá ¿Londón kú chibóni búlí káhí chúkí? Of course. ¿Bien ná páspórt rí Londón kú chibí ¿Séitá kónda India rá a chíkí? ¿Ná, séitá amó boda vápánká ghará? ¿Páspórt ríjhá papáin time lágí búna? ¿Sé pachanthá 80 ráhí bí? ¿Tú bí tá séhá cháhón thílíjú na? ¿Quién? ¿80 ráhí bápáin? ¿Mam? ¿Há, jé? ¿Tú paspórt kú dí a chí? ¿Káberi gharé rákí chúkí? ¿Quién? ¿Tú? ¿Bren ná píta séhí tí rákí chú, ¿No? ¿Quién? ¿Tú paspórt bíkále séhí tí tí, ¿Páberi gharé? ¿No, mam? ¿Quién? 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 Abfo. ¿Quién? 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 Unuth. ¿Quién? 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 Estén ¿Quién? y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!